¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 o Plants vs Zombies 2, como quieras decirle Y estamos aquí para continuar obviamente con el modo aventura y estamos ahí, así que vamos, estoy que me juego, estoy que me juego, vamos, a ver Estamos obviamente en el viejo oeste, bueno en el salvaje oeste mejor dicho, acabamos de desbloquear la, por qué, por qué, por qué, por qué, no, que qué estoy haciendo Bueno, sí, iba para el nivel, pero si no que estaba viendo que había sacado la barrita esta del celular sin querer, pero bueno, vamos, uy, 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 espera, 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 no puedo ver, qué, qué pasa, qué pasa What? Por qué le hundo aquí, esto es para ver el jardín, es que los zombies no logro ver, o sea, hay un zombie con un toro raro, está el zombie con, a ver, es que, ok, ok, bueno, no pasa nada Vamos a echar este, vamos a echar un maicito, obviamente la nuez A ver que yo recuerde, a ver que yo recuerde que, 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 que plantas eran bastante útiles Es que la vaina loca no me encanta, la verdad, la vaina loca no me encanta No hay pajaritos, ¿no? O sea, para utilizar la eléctrica esa Yo creo que la triplicitidora la voy a utilizar Voy a utilizar la congelada Y la de Es que estoy viendo Algo que pueda matar al toro ese Por si de pronto tiene mucha vida Voy a utilizar esto, la peta cereza, por si de pronto O sea, por si de pronto necesito matarlo rápido, digamos, o sea, no, 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 o sea, me complica la vida, básicamente, el, el maldito coso ese Se me había olvidado que tenía los cajones estos, o sea, los cajones, los, los carros de mina A ver, pongamos esto rápido, ahí está Rápido, rápido, que me da de soles ¿Qué pongo en los cajones esos de mina? Rápido, rápido, necesito poner cositas, necesito poner cositas Necesito poner cositas, rápido, sol, 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 sol Ahora voy a poner esto acá adelante Y si algo voy a congelarlo Si algo lo congelo ahora Pero espera, o sea, necesito ver Primero ver si lo voy a necesitar congelar o no Acá ponemos esto acá Ahí está, perfecto, perfecto O sea, lo pongo ahí, o sea, pongo los dos girasoles dobles Para poder tener la línea completa Por eso la pongo ahí Porque obviamente no puedo poner los girasoles en los carritos de mina Porque para mí sería una estupidez O sea, una pérdida de De esa posibilidad De mover los carritos O sea, de mover las plantas, mejor dicho Ahí está, me lo pongo esta acá Y rápido porque salieron dos Rápido, rápido Ponemos esta acá abajo Y voy a poner esto acá, listo Y espero, espero que me vaya bien Espero que me vaya bien Voy a poner esto acá Y la de congelar la voy a poner acá Congelar, perfecto Ahí está, necesito poner maíz Obviamente que no he puesto Lo pongo acá Lo pongo acá Lo pongo acá Lo pongo allá Lo pongo acá Ahora lo pongo acá Pongo esto acá Perfecto Bien, bien, bien Y en los carritos voy a poner tripitidora Yo creo Voy a poner esto aquí Mira Porque después me jode Ahí está Perfecto 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 Y voy a poner ahora Uh, salió mi pez Salió mi pez Pero voy a hacer una cosita Ponemos trippy La trippy Trippy Que tiene mejora De hecho No me acordaba No me acordaba Que tenía la mejora puesta Ponemos esta acá Voy a poner Eh, voy a poner otra No, ves Otra de esta de aquí Eh, uy El men ese Que, 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 que Me jode la vida Básicamente Voy a poner esto acá Acá, 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 acá Perfecto Tin, 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 tin Eh, no, no, no No hay necesidad Voy a poner esto acá Va Tin, 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 tin Uh, salió ese men Ese men raro salió Voy a poner esto acá Esto acá El, el, el zombie con toro Espero que el zombie con toro No me joda la vida Vamos a congelarlo Ahí está Voy a poner esto acá Voy a poner esto acá Voy a esperar a que ese zombie Que, que, que salta Se mueva para otro lado Voy a ponerlo acá Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Y... Ahí está, rápido Rápido, 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 rápido No sé qué está pasando Ponemos esto acá Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá Voy a poner esto acá, esto acá, esto acá Se me van a comer el girasol doble Se lo comieron Espero que no se lo coma este Se va a volver a comer el girasol doble No sé, no sé, no sé, no sé qué está pasando Voy a utilizar esto acá Ahí está, ahí está, ahí está No, lo utilicé mal, soy imbécil Era con esta, con esta tenía que utilizarlo Ponemos esto, 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 esto Perfecto, no sé ni qué está pasando Estoy pendiente más que todo de la parte de las Trepitidoras, de la parte de adelante Así que no sé qué está pasando en las otras zonas Ahí está, perfecto Lo que sí es que la tengo bien, bien defendida La tengo bien defendida en las zonas Ahí está, perfecto, perfecto Ahí está, perfecto Perfecto, 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 perfecto Uh, zombie mecánico Zombie mecánico raro Se murió Y ahorita lo que voy a hacer es tirar esto Así evitamos que se me coman las plantas Los girasoles dobles Bien Se acabó Se aproxima la gran horna Perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Questa cereza porque somos Carax Carax del inframundo Y utilizamos los Ahí está Y utilizamos otro Y estamos hechos y derechos A ver, hay zombies con No puse la cosa El iceberg lo puse tarde Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Igual sobrevivimos, bien Soles a mí, soles a mí, soles a mí Primer nivel, pasadito Pasadito, como tiene que ser Como tiene que ser, bien, bien, bien A ver, voy a poner esta acá Para que le alcance a dar Aquí está, ya que está demorado Se están demorando en matarlo Así que Ahí nos lo pasamos rápido A ver, listo, nivel completado Nivel complete, complete, complete A ver, moneditas para mí Bien, moneditas Moneditas, 26.000 tenemos No hemos vuelto a gastar desde hace ya un rato Desbloquear a nuez Cascara Rabia Ok, se viene la nuez grandota Se viene la grandota Ahí está Uh, vamos a ver el tronquito A ver qué vemos Ah A ver Dice melón pulta Ah, mire, esto no lo desbloqueamos No lo reclamamos en el capítulo anterior Cuando sacamos la melón pulta A ver, moneditas a mí Dime qué hartas Bueno, si te en cuenta Una miseria, básicamente Dos melón pultas Que ya tenía tres Ahora tengo cinco Bien, bien Una, ¿cómo se llama esta planta? Junco eléctrico Junco eléctrico La eléctrica para mí La eléctrica para los amigos Ahí está Perfect Y vamos a continuar entonces Con el siguiente nivel De a modo aventuri Aventuri Adventure 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 A ver Qué nos depara el destino En esta ocasión Uy, uy, uy Qué zombies hay Ahí zombies con pianito Uy, ahí zombies con pollitos Así que hay que utilizar el junkiti El junkidios A ver Hay tres carritos Bien, 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 bien Está bien, está bien Voy a utilizar La misma estrategia Maíz, nuez Bok choy Sabón choy Digo Junquito Eh Qué más utiliza La petaceres Al final no la utilicé casi nada Así que no la voy a llevar Esta vez Eh El iceberg La luchuga iceberg Sí, también es interesante La tripitidora Y listo Ahora sí Vamos bien Llevamos unquito Hay que poner los girasoles dobles De un solo Apenas podamos A ver Sal, sal, sol Sal, primer sol Ahí está Espérate que no ha cargado todavía No han cargado No han cargado Ahí está Cargaron Listo, perfecto Ahora ¿Dónde pongo las plantas? Porque Estoy viendo que I'm coming Ya vienen Voy a ponerlo acá Ahí está Un maicito Ese maicito Debería Debería cargarse Esas plantas O sea Ese zombie Uy, que bien Que salieron por el mismo lado Salió el otro zombie por el mismo lado Bien Por una vez en la vida Se tiene suerte Se tiene suerte Esto lo tengo que congelar Porque si no me va a joder la vida Porque como se demora en matar al otro Entonces pues Después se jode Perfecto Ok Bueno Esto ya comienza a ser complicado Voy a poner un junkie dios ahí Pongamos un junkie dios Pongamos el junco eléctrico Que va a ir haciéndole daño a los dos Bien Espero que los mate Espero No, no parece que los vaya a matar La verdad No parece que los vaya a matar Voy a congelar a este Y ahora voy a utilizar Bong y Choi aquí Y necesito seguir poniendo ¡Oh sí! No había visto la zona de arriba La de arriba La de acá Dios, Dios, Dios Esto se comienza a complicar ¿Qué hago, qué hago? Ok, 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 ok Voy a utilizar esto Ponemos esto acá Ponemos esto acá Perfecto Bien, 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 bien Bien, por lo pronto Bien Por lo pronto Bien Por lo pronto Bien Vamos a modizar Junkie dios acá Ponemos el Junkie dios Ponemos esto acá Y listo Perfecto 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 Salió pollito Salieron pollitos Salió pollitos Me gustaría tener Bong Choi Bong Choi Bong Choi Ahí está Pues las moscas Epa, epa Estoy viendo que Estoy viendo que aquí La cosa se está complicando Se está complicando Junkie dios Por favor Mata a los zombies Rápido Tenemos un Bong Choi Ponemos esto Por aquí Yo que sé De algún lado Ponemos esto No, no, esto no Esto acá Esto acá Esto acá Voy a poner la repetidora Ponemos esto acá Esto acá Y ahora vamos a utilizar Fin Lizamos esto Perfecto Utilizamos esto Ponemos Bong Choi Ponemos esto acá Esto acá Perfecto Voy a poner esto acá Listo, listo Bien, bien, bien Por lo pronto Bien Uh, los pollos Los pollos Los pollos Los pollos Los pollos Los pollos Ahí está Ahí está Bong Choi Y preparamos Para utilizar Ponemos maíz acá Ponemos el maíz Ponemos esto acá Y voy a utilizar Esto acá Tiki, 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 tiki Más nutrientes Utilizamos más nutrientes Tiki, 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 tiki Perfecto, perfecto Sale mucho apoyo jadi mucho apoyo Por allá Lo menos es que tenemos El Bong Choi Y además tenemos El eléctrico Así que Bien, 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 bien A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué más podemos poner? No Yo creo que estamos Bien así Ahora Ahora, ahora Ponemos nutrientes perfecto y vamos a esperar un momentico para que le dé a los zombies de acá abajo el junkie dios me imagino que el piano ese no creo que me aplaste la que? aquí están lanzando los pollos aquí están lanzando los pollos y voy a utilizar esto otra vez y perfecto y ya acabo esto perfecto vamos bien vamos bien bien a ver completado nivel perfecto para la saquita la piñatica desbloquea la nuezca escarabia nos deben faltar deben ser 6 niveles 6 niveles o sea que nos faltan 4 yo creo para poder desbloquear la cascarabia porque si ven que avanzó un poquito la barra entonces pues tiene que ser tiene que ser 2 niveles o sea tienen que ser como 6 más o menos el cálculo 100 monedas una miseria again un frijol bueno lo podemos mejorar que más junco dios junqui dios que nos quedan faltando 3 para poder mejorarlo para poder mejorarlo ahí está bien perfecto perfecto y entonces sería bueno entonces seguir con el siguiente nivel a ver uy yo no le hundí seguir con el siguiente nivel yo no le hundí pero bueno el caso esto a ver objetivo de nivel no pierdas no pierdas más de 2 plantas what? o sea que no se coman 2 plantas eh contará el lechuga iceberg contará con perder una planta yo creo que si ¿no? el lechuga iceberg entonces sería entonces no creo que vaya no creo que pueda utilizar el lechuga iceberg maíz nuez bong choy donde está mi bong choy que le he cogido bastante cariño al bong choy trepitidora junqui dios y que vaya a utilizar mmm a ver que podríamos utilizar tiquitín que veo que veo que veo que veo es que yo creo que estamos bien así bueno voy a utilizar la sandía a ver si de pronto la puedo poner porque hasta el momento ni que ya la hemos probado pero bueno vamos obviamente comenzamos como siempre con los girasoles dobles o los virasoles ¿no? como yo les conozco a ver rápido 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 ahí está perfecto ponemos listo bien 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 salió zombies are coming rápido 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 ponemos esta acá perfecto perfecto a ver sale sale zombies are coming ponemos esta acá y vamos rápido porfa porfa soles soles vengan a mi soles vengan a mi soles vengan a mi soles soles no salen estos perros sale muy rápido esta gente ponemos esto acá y rápido 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 me va a tocar poner otro maíz me va a tocar poner otro maíz me va a tocar poner otro maíz me va a joder me va a joder básicamente ahí está lo bueno es que ya como tengo caja en todas las líneas maíces entonces no debería tener inconvenientes bueno si lo debería tener igualmente pero salió salió piano salió piano ya no jodas voy a poner ¿dónde pongo la nuez? la nuez la voy a poner acá la voy a poner está perfecto ponemos esto acá y salió el piano preciso por esa línea en serio a ver a ver a ver a ver voy a poner esto acá a ver esto está esto está complicándose voy a poner esto acá esto acá rápido 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 a ver a ver dónde tengo las cosas dónde pongo las cosas Vamos a poner esto acá Lo malo es que el piano seguramente se la va a comer O sea, se la va Voy a utilizar Ahorita Ahí está, ponemos esto acá Ahora voy a utilizar esto Y pausa todos Vamos, Bong Choi, no me falles ahora Vamos, ahí está, el Bong Choi, lo hice Lo hice de nuevo, el Bong Choi Ponemos acá Y bien, 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 bien Nos recuperamos, nos recuperamos Ponemos esto acá, esto acá, esto acá Y ponemos este acá, perfecto Y ahora, repetidora Ahora me gustaría catapulta Al probar, sería bueno Me gustaría utilizar la coltapulta No, coltapulta, no La calabazapulta, lo que sea, como llame Bong Choi, ven a mí Perfecto el Bong Choi Haciendo el trabajo sucio, el Bong Choi Como siempre, perfecto Pim, 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 pim Sí, yo creo que Voy a ahorrar, voy a intentar ahorrar para Uh, pero es que también tengo el Junkidios No, bueno, igual ya se acabó el nivel, ¿no? Pero vamos a utilizar la La sandía esta, a ver A ver qué hace la sandía Igual yo creo que vale mucho Para lo que es, ¿no? Pero bueno, igual A ver, utilicemos sandía Uy, 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 uy Uy, la sandía está un poquito chetada, ¿no? La mejora, por lo menos Y ya, ya, ya se acabó Me gustaría poner la nuez Porfis Porfis No, no alcancé, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, ya alcancé Ahí está, porfis Última nuez Y conseguimos, ¿qué era esto? Ah, que no, no ¿Esto qué era? Esto lo vimos en el capítulo Al final del capítulo anterior Pero la verdad Ya no me acuerdo qué era Así que Esto A ver, a ver Vamos a ver Mira, estamos en la mitad Para desbloquear la nuez Cáscara Cáscara Rabias O sea, la nuez gigante Básicamente Y Uy, recoge paquetes de semillas Nos falta un hito Para desbloquear Para completar ese objetivo Dice Primero auxilio para nueces Repara al completo Las plantas defensivas Dañadas al plantarlas encima Ok Y imagino que tiene que valer Un poquito más O sea Si una nuez normal Vale 50 Que mejora O sea Repararla Valga 25 ¿No? Vamos a averiguarlo Eh A ver, a ver, a ver Entonces averiguémoslo En el siguiente nivel Bueno, a ver Voy a intentar probar ¿No? En este nivel Tampoco me voy a obligar A que tengo que utilizar Sí o sí Esa mejora ¿Verdad? Bueno, nos lo van a explicar Me imagino ¿No? Estos niveles pueden ser Muy duros de pelar Ah, obvio Me imagino que tendré Que proteger la nuez ¿No? Y con el coso ese Que acabo de desbloquear Haré que la nuez dure más ¿No? O sea, la nuez Que me dan en este nivel Para proteger La puedo, digamos Reparar Por si de pronto Alcanzan a tocar mucho ¿No? Bueno Y quiero ver lo que tiene Dentro de la cáscara Pues entonces Cuidado con no romperlas A ver Objetivo Sobrevive Proteger la planta En peligro Ok, ¿sí ven? Y por eso tengo La mejora esa De ahora Poder reparar Las nueces Cascarrabias ¿No? Para poder proteger Esta planta Porque posiblemente La van a tocar bastante Utilizamos Bonchoy Obviamente Maíz Trippi Trippi Junkidios Nuez Obviamente ¿Y qué más podemos? Lechuga iceberg Sí, lechuga iceberg Por si sean moscas Y sí, yo creo que Ahí estamos bien A por ellos A por ellos Con la entonación Super bien Hecha A ver Le tengo Sí o sí Le tengo que poner una nuez Allá al frente A esa nuez Así que Rapidín Vamos a ver Que carguen los Virazoles Oh, virazoles dobles Ahí está Rapi, rapi Por favor Que no vaya a salir Un zombie por esa línea Precisamente ¿No? Es que voy a hacer Sería Eso hubiera sido De rata máxima De rata máxima Máxima A ver Ponemos tocasto acá Perfect, perfect, perfect Ahí está A ver, a ver, a ver Vamos, por favor Ahí está Perfect, ponemos Ponemos esta Uh, amigo Uh, amigo Uh, amigo Uh, amigo Uh, amigo Uh, amigo ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Vamos esto acá Junki Dios Ponemos Junki Dios aquí Junki Dios El Junki Dios no le da al que está acá Junki Dios Junki Dios ¿Qué hago? 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 Voy a poner Voy a poner esto acá Pon esta, pon esta Ponla Ponla, ponla, ponla Ponla No podemos No alcanzo Ponemos esto acá Poner esto acá Pero bueno, hermano, hermano Esto está muy complicado Se complicó la vaina Se complicó la vaina Ponemos esto acá Rápido, 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 rápido Vamos Ahí está Es que necesito poner más Poner más, ¿qué? Poner más Más Virazoles Virazoles dobles Porque si no No alcanzo No voy a alcanzar Rápido, rápido Rápido, 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 rápido Rápido No había caído en cuenta Que la podía correr Soy tonto Ahora lo ponemos Esto acá Oye, así también Podemos ayudar a proteger Ponemos esto O poner esta No, no, no Necesito lo más ahí Bueno, quitémosla No, pongámosla Mejor Voy a poner esto aquí Mira Yo qué sé Mano, estoy gastando soles A lo loco No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Voy a utilizar esto Acá Ponemos esto Voy a utilizar esta mejor acá Y voy a utilizar esto acá Y voy a utilizar esta mejora Esta mejor acá Y para poder matar a Jaime Antes de que Jaime coma los Virazoles No sé qué hacer ¿Dónde está la reparación de las nueces? ¿Alguien me puede explicar? O estaba en la Estaba en la Estaba en la O sea, tenía que seleccionar la planta Digamos, para poder repararla Óperate Hago esto Ah, la reparo Ah, ok Me da la opción de Ah, ok, ok ¿Y cuánto me valió? No me di cuenta Cuánto me valió reparar la nuez La verdad No me di cuenta Dicemos Junquidios acá Junquidios Aunque no está tan bueno El Junquidios Pero bueno Es que quería ponerla Haberlo puesto atrás No hay donde la estoy poniendo Vamos a poner esto acá Se me están comiendo las plantas Marita sea Bueno, se me comieron las plantas Mejor dicho Se van a comer las plantas Si no consigo tener una mejora Bueno, es que ya la comieron Volví a hacer esto acá Aquí está Acá esta línea Se me la van a comer Si no hago esto Rápido Aquí está Y ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me di cuenta El Junquidios 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 Voy a utilizar esto acá Voy a utilizar Esto acá Y Rápido Por favor Se están comiendo todo Se me están comiendo todo Esto Qué mierda de nivel Estoy haciendo O sea Qué mierda de nivel Estoy completando el objetivo Que es Proteger la planta Que tengo que proteger Igual Es una mierda de nivel Como lo estoy O sea Estoy jugando muy mal Y salta Y precisamente sale otro zombie por ahí Le voy a poner esto acá Para que Junquidios me ayude A ver Junquidios A ver Junquidios Te pongo la mejora Mátalos a todos Junquidios Ahí está Perfect Junquidios O sea Un nivel de mierda Acabo de hacer Pero de mierda Pero de como pocas Y Igual pasé Así que Bien 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 Ahora lo que sí me estoy dando cuenta Es que el juego No es tan difícil Porque O sea En muy pocos niveles Nos han conseguido Digamos Pasar Comer toda una línea Y llegar a O sea Quitarnos una podadora O sea O unas podadoras Recuerdo como Uno o dos niveles En los que nos hicieron eso Y ya llegamos Ya estamos en el tercer mundo O sea Me parecen pocas veces Para Creo Si no estoy mal En algunos comentarios En algún momento Me dijeron que era Que Pues el juego En algún momento Se complicaba También es cierto Que estamos al principio Del todo Y son como No sé cuántos niveles Como 10 O sea No sé cuántos mundos Como 10 Pero bueno Voy a dejarlo por aquí A ver bueno A donde Me va a mandar Otra vez O sea Me va a mandar Al siguiente nivel De una vez Me imagino Me imagino que sí Pero bueno Ah no Usuario Dave Mejora Penny Tech Completada Ahora cuento con nuevos dispositivos Entre ellos Un CPS El sistema de localización De Dr. Zombie Recibiendo señal Usuario Dave Tengo que Usuario Dave Interferencias Mantequilla queremos Interferencias Ok Ah Búsqueda de Penny Silencio Necio de nutrición Quita tus peludas manos De mi Hiper radio Ahora mis Clic Cielo de Dr. Zombie Secuestra al usuario Dr. Zombie Secuestra al usuario Dave Tengo que recargar Mis nuevas pilas De combustible Y entrar en la grieta Para buscarlo rápidamente Ok O sea Otro modo de juego Ah Pero es con internet Ah Ok Bueno Lo puedo intentar Lo voy a intentar Si algo O sea Ya en su momento Les dije que el modo arena No lo pude jugar Porque no sé Qué le pasa Que se crashea Y no me deja jugar Básicamente Se sale el juego Entonces Voy a hacer lo mismo Voy a intentar jugar El modo Penny Y ya veremos Si lo logro Pues lo jugaremos Si no Pues ahí veremos Qué hacemos Seguiremos con el modo aventura Pero que sí Que por hoy No va siendo más Así que nos vemos En el próximo capítulo De Plants vs Zombies 2 O Plants vs Zombies 2 Como quieras decirle O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.